Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos en este 2 de abril, que siempre es un día de reflexión. Nos volvemos a encontrar en esta pantalla, la de la Televisión Pública Argentina, y comenzamos nuestro programa compartiendo con ustedes el dato positivo, que habla de que en el país ya son 2.112.266 recuperados. Y hay otros datos, como siempre, que compartimos, y es el total de casos confirmados a nivel general de la Argentina, es 2.366.063.251, muy parecido al de los recuperados, y eso no está mal, pero este dato sigue creciendo y habla de que en la Argentina también hay 55.941 mujeres y hombres que han perdido la vida. El dato que nos alienta es este, el de las vacunas aplicadas, 4.123.152 aplicadas de un total casi de 7 millones que hemos recibido en esta semana. ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Paratore, 30 minutos a pura información. Hoy les decía, en un día muy especial en el que conmemoramos siempre la memoria presente de la lucha de mujeres y hombres que estuvieron allí en las Malvinas, peleando por nuestra soberanía nacional. Y en esa batalla, una ardua batalla, una guerra sin cuartel, realmente hubo muchos, muchos argentinos y argentinas que pusieron su vida a disposición de nosotros, de los demás, conciudadanos. Una guerra que tiene algún paralelismo quizás con esta situación que hoy vivimos, con esta pandemia que también es una guerra. Y nosotros quisimos empezar este programa hablando con alguien que vivió ambas guerras. En primera persona estoy hablando de Alicia Reynoso, enfermera de Malvinas. Alicia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos, buen día a audiencia. Bueno, Alicia, vos sos una fiel representante de las mujeres que quizás no todo el mundo ha podido conocer en la historia de Malvinas, de la lucha, de la asistencia, del compañerismo, pero sobre todo de tu experiencia, de tus oídos, de ese reclamo que escuchaste allá en Malvinas y que hoy también te toca quizás transitar como enfermera en esta lucha que es la pandemia, ¿no? Sí, así es. Nosotras las enfermeras veteranas de guerra de las Fuerzas Aéreas, 14, reconocidas por el Congreso de la Nación. Y realmente aquella guerra y esta se nos parece bastante, salvo que allá conocíamos el enemigo y acá todavía todos los días se presenta de diferente manera. Nosotros en el 82 estuvimos con nuestro hospital móvil en la ciudad de Comodoro Rivadavia recibiendo, atendiendo, conteniendo y evacuando los heridos a diferentes partes del país. En aquella época veíamos al principio una Argentina muy unida y luego una Argentina un poco más dispersa, así como fue ahora. Al principio estábamos todos muy comprometidos y ahora empezamos por ahí a aflojar los controles, los cuidados y por ahí, si bien es cierto, están aumentando los contagios. Yo siempre digo que en nuestra Argentina todavía no vemos lo que vemos en otros países como son las fosas comunes y eso quiere decir que nuestra salud está respondiendo con los aciertos y con los errores, pero todavía no estamos viendo. Y eso hay que decirlo, eso hay que decirlo en mucho. Y no hay que tirar de la cuerda este paralelismo que haces tan importante, ¿no? Esa guerra que nos tenía unidos al comienzo, la de Malvinas y la actual pandemia. Nosotros tenemos que tener muy presente esto que vos mencionás, Alicia. Además estás en el frente de batalla también ahora, vacunando, asistiendo, acompañando en tu provincia que es Entre Ríos. Así es, yo vivo en Paraná, estoy personal todavía de la Fuerza Aérea, espero este año jubilarme y también estoy personal de Sanidad de la provincia de Entre Ríos, que estoy trabajando en una aldea a 30 kilómetros de la capital, que es la aldea Grappchental, donde allí trabajamos sobre la contención, pero más que nada la prevención de los ciudadanos que allí viven. Qué importante, una aldea, una comunidad, una gran tarea de concientización, de cuidado de la salud física y mental. Alicia, vos sabés muy bien que la salud mental es clave, ¿no? Y sí, 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 es clave y es la que más descuidamos. Así es, yo te escuchaba decir que muchas veces en ese momento crucial, donde hay un límite muy fino entre la vida y la muerte, encontrás una cuestión común entre quienes estaban muy mal a raíz de la guerra de Malvinas y quizás ahora quienes están también en una situación crítica respecto a la enfermedad del COVID. Contanos. Mirá, nosotros cuando llegaban los heridos, que empezaron a llegar los heridos, lo hacían de una manera patriótica muy significativa, pero también lo hacían con un solo llamado, un solo clamor. Mamá, mamá, ¿dónde está mi mamá? Avísenle a mi mamá, llamen a mi mamá. Nos remontamos a la pandemia, cuando yo voy a vacunarlos por la gripe, a toda la gente mayor, porque es una aldea donde hay mucha gente mayor, más de uno, que a los cuales nunca se vacunaban para la gripe, pero el año pasado lo hicieron, más de uno estaban muy asustados, porque ellos viven ahí en esa aldea y sus hijos viven en otras ciudades más grandes, obviamente, porque sus nietos estudian, trabajan. Y más de uno me manifestó, estoy preocupado, tengo miedo, no quiero morir sola. Y eso es muy triste, porque esta guerra que estamos viviendo ahora nos va a llevar, si no nos cuidamos, si nos descuidamos, a una muerte muy sola, muy en soledad. Y por eso yo siempre les digo a todos que nos debemos cuidar, o nos cuidamos, como digo yo siempre, o nos cuidamos entre todos, o nos vamos muchos. Alicia, te agradecemos tus palabras, tu experiencia de vida, tu tiempo, pero sobre todo te abrazamos. En nombre de tantos que reconocemos en vos una batalla, pero esencialmente el compromiso y el sentimiento de patriotismo que le has puesto a cada segundo de tu vida. Un abrazo gigante y que tengas un día junto con tus compañeras y compañeros como merecen, como merecen. Con este tributo que merecen cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, gracias a nombre de todas las veteranas de guerra de la Fuerza Aérea por prestarnos el micrófono. A ustedes. Un abrazo inmenso, inmenso. Escuchar a Alicia es realmente algo conmovedor, algo que nos interpela y que nos hace pensar por qué tanto sacrificio de tantas mujeres y de tantos hombres no tienen valor. Como Alicia hay miles de historias de médicos, de médicas, de enfermeros, de enfermeras, de trabajadores y trabajadoras de la salud que le están poniendo el pecho hace más de un año y pico. Y ven que los demás hacemos como si nada sucediera. Una vida que tiene un sentido, el de Alicia y el de otras tantas. Por eso vamos a seguir hablando de este tema con este ejemplo en primera persona y ahora vamos a tomar contacto con Lautaro de Bedia, que es infectólogo y con él vamos a también analizar qué pasa, Lautaro, con esta situación que nos está atravesando a los argentinos, crítica, por supuesto, en la región y en el mundo y muchas veces con esta indiferencia que pasa a ser también un flagelo, ¿no? Hola Natalia, buenos días, gracias por el llamado. Primero quiero expresar mi emoción con las palabras de Alicia, ¿eh? Sí. Impresionante, impresionante, no hay comentarios para hacerte. Realmente, extraordinario testimonio, les agradezco. Y ella también decía, y tiene razón, tenemos que cuidarnos, más allá de las autoridades, las restricciones, que sí, que no, que esto, que lo otro, pero acá cada uno de nosotros es responsable de esto. Yo decido si voy o no a tal fiesta o a tal reunión, o si me encuentro con mis amigos, dónde, con distancia. Es una cosa que cada uno tiene que tomar conciencia. Tenemos muchos casos, están creciendo los casos, y vuelvo a decir, las autoridades tienen obligación y la tienen que cumplir, nacionales, provinciales, eso, desde ya, no se discute. Pero yo me quiero dirigir a cada uno, cada uno de nosotros, que seamos responsables. Es verdad que muchas veces hay gente que se contagia y no sabe bien, se cuidó y bueno, se contagió, tal vez, sin duda, puede pasar. Pero no desafiemos al virus, ¿no es cierto? Cuidémonos. Evitemos si podemos ir a un... Si nos juntamos, qué más lindo que juntarse con los amigos, las familias, desde ya que sí, por supuesto. Pero pensémoslo, no seamos tantos, ventilemos los ambientes, si podemos hagámoslo afuera, en una plaza. Sí. Lautaro, te quiero hacer una consulta. Ayer hablábamos acá con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y ella hacía mucho hincapié en esta situación de ventilar. ¿Por qué es tan importante, si estás en un lugar, primero, por supuesto, que sea lo menos posible, la menor gente posible, ¿por qué es tan importante ventilar un ambiente? Porque el primero del virus se transmite por la saliva. Yo hablo, ahora estoy hablando seguramente en forma microscópica, no se ve, elimino pedacitos de saliva. Si yo tengo gotitas de saliva, si yo tengo el virus, lo voy a transmitir, va a salir en esa saliva. Ahí me va a durar, la saliva sale y cae a metro, metro y medio, o ya cae al piso. Pero eso es lo que puede contagiar, especialmente si canto y grito, también sale un poco más. Eso contagia. Pero también puede quedar algo en el aire. Entonces, si yo mentiro el ambiente, se diluye y se reduce notablemente el riesgo. Por eso es importante ventilar. Si voy en el auto y por ahí nos toca ir dos, tres en el auto, bueno, usemos el abrigo y ventilemos también. Abramos la ventana de la ventanilla del conductor, por ejemplo, y la de atrás, para que el aire circule y se mueva. Y lo mismo en las casas. Ventilemos. Es muy importante eso. Es importante. Aparte del distanciamiento, la ventilación. Bueno, ¿sabes qué? También estamos teniendo datos. Justamente anoche me ponía a repasar un poco los datos que están informándose respecto a los rangos etarios, a los grupos de edades. Y se nota un fuerte crecimiento tanto en los más jóvenes, en los niños, hasta 10 años, y también en la edad media, entre los 20 y 40. ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas cosas las estamos aprendiendo, y viendo y analizando. Es verdad, hay un descenso en el promedio de edad de los infectados. Hace un tiempo había leído que eran 8 años. No sé, los últimos datos, si se mantiene. El año pasado, el promedio de edad de las personas que se infectaban era 45, más o menos. Ahora bajó 35, 36. ¿Eso qué quiere decir? Un poco lo que vos decís, que se está infectando más los chicos y la gente joven. Posiblemente tenga que ver con las conductas. Posiblemente la gente que tiene un poco más años, a su vez, tiene más posibilidad de ser diabética, o de ser hipertenso, o de tener alguna enfermedad cardiológica, de mayor riesgo, tal vez se cuide más. Y los muchachos, por ahí, se creen más... En fin, es natural que así sea, que se creen que no les va a pasar nada, y de hecho, tienen en general, en general, por supuesto, mejor evolución. Esto tiene un costado positivo, en cierto modo, porque al infectarse a gente un poco más joven, y que no va a tener formas graves, en general, vuelvo a decir, va a tener menos internaciones y menos posibilidad de ir a terapia intensiva. Entonces le va a dar, en teoría, un poquito más de aire al equipo de salud. Sí, que es necesario. El famoso índice que miramos todos los días, de cuántas camas de terapia. Eso se mantiene bajo en este momento. Hay un crecimiento, claro, hay un crecimiento, pero por el momento está controlada la situación. Ahora, qué importante también es hablar de los porcentuales, datos, que estamos todo el tiempo en los medios consumiendo este tipo de información, y por supuesto, la gente no tiene por qué saber interpretarlo, porque no son infectólogos o no se especializan. Pero me parece importante, ya que estás acá con nosotros, explicar en qué incide lo que se llama con la eficacia de la inmunidad que da cada vacuna. Viste que dicen, bueno, esta vacuna me da el 70 en la primera dosis, el 50. ¿Por qué? ¿Hasta dónde es importante estar atentos a estas cifras, no? Es muy buena pregunta, porque en este momento hay dos esperanzas que tenemos. Una, lo que mencionábamos antes, de cuidarnos, cuidarnos todos. Fíjate vos que lo coloco bien arriba, ese tema, cuidarnos. Total. Y el segundo, las vacunas. Más allá de que vienen más lentas de lo que quisiéramos las vacunaciones, en el mundo, porque la demanda es mucho mayor que la posibilidad de producción, ¿no es cierto? Pero bueno, con esfuerzo se viene avanzando, se viene avanzando, se está vacunando, ahora con este tema de diferir la segunda dosis, que es muy buena desde el punto de vista científico, que tiene sustento científico. Porque la primera dosis, esto lo pongo de a prazo, lo hago en paréntesis, es la que más inmunidad te genera, después la segunda refuerza y prolonga, ¿no? Claro, exacto. Es como que aumenta un poquito, le da un empujoncito más. Para que se queden tranquilos los que después dicen, no quiero las dos dosis. No, no, iba a venir, claro, tiene que venir la segunda dosis. Pero se ve que científicamente vemos que si se da a los 21, 28, 35, es lo mismo, 40, 40 y tantos, pero ya con la primera tenemos una buena... ¿Qué quiere decir? En los estudios clínicos, los estudios de los famosos de fase 3, que hemos aprendido todos en estos días, mostraron que, recordemos los estudios, consisten en vacunar a un grupo y a otro grupo le damos un placebo, una falsa vacuna, ¿no es cierto? Porque es la única forma que tengo para comparar si sirve o no sirve una vacuna. Entonces, cuando al final del estudio se ve del grupo que se vacunó, se contagió, algunas personas tuvieron COVID. Muy poquitas, 0,1, 0,2 de los vacunados tienen formas de COVID. Pero la inmunidad entonces la autaroc para... ¿1 o 2? Claro, para ir... 1,0. 1,0 y pico por ciento. Ahí se le targó un poco la imagen. Pero para cerrar entonces, lo importante es saber que más allá... La diferencia entre ellos es... Sí. No, porque se cortó un poquito la señal de Zoom, pero más allá entonces, Lautaro, de los porcentuales, lo importante es mencionar que todas las vacunas son eficaces, ¿no? Más allá de que sean 50, 60, 70, todas son... nos ayudan a protegernos de una forma grave de la enfermedad. Y no... Bueno. Tenemos una complicación en la comunicación con Lautaro de Bea, que estaba fabulosa la charla. Ya vamos a volver a conectar con él, pero en síntesis, hay que quedarse tranquilos y sobre todo tener la certeza de que si tenés la primer dosis, tenés una gran posibilidad de evitar la forma grave de la COVID, que es lo que más nos preocupa. Vamos a hacer un repaso rapidito sobre los lugares donde tenés que consultar de vivas donde vivas, en cualquier lugar de la República Argentina para vacunarte aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, gov.ar, barra coronavirus, barra vacunación. Desde ayer se están inscribiendo las personas mayores de 70 y vacunando también desde la semana que viene 70 y 75 años en Cava. Si estás en Provincia de Buenos Aires, vacunate pba.gba.gov.ar. Ya están comenzando con la vacunación mayores de 60. En Catamarca, coronavirus, guión medio, dengue. www.catamarca.gov.ar dirección que tenés que poner en tu celular, en tu compu y ahí ingresás, te informás y ahí vas a poder saber cuándo y dónde vacunarte. Y si no mencionamos tu provincia, simplemente entras en argentina.gov.ar barra coronavirus y vas eligiendo ahí como lo vemos en pantalla con el mouse qué provincia es la tuya, entras, accedes directamente ya a la info que necesitas según dónde vivís. Hacemos una brevísima pausa enseguida, volvemos. Ah, no, está acá ya ella, listo, estamos ok para comenzar nuestra charla con Vicky Pardo. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Nati, muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, un día muy interesante para tener esos colores de nuestra bandera argentina, siempre presentes en un día tan especial como los de Malvinas. Vos sos una persona que trabaja y mucho con adultos mayores y sabes que la emocionalidad es algo crucial, ¿no? Para el aspecto físico, sobre todo. Sí, por supuesto que sí, muy, muy, muy importante. Nos trasciende en todos los aspectos. No hay dudas. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy? Bien, viste que la semana pasada me preguntaste por la abuela. Sí, queríamos conocer a la abuela de Vicky, que es la abuela de los argentinos. Más o menos. Sí. Entonces, hoy la puse a trabajar a la abuela, le dije que tenía que ser una parte activa de este cambio que queremos tener en las personas mayores. ¿Cómo se llama todo el día? Mi abuela se llama Irma porque le decimos Beba, es la abuela Beba. A Beba le mandamos un beso que está espléndida. Miren la Beba. ¿Qué está haciendo Beba en el sillón? Ahí Beba lo que está haciendo es trabajo de piernas y trabajo de abdomen. La abuela tiene una prótesis de cadera y es muy importante que fortalezca piernas. Entonces, ahí lo que está haciendo es una elevación de piernas, está sosteniendo dos o tres segundos y aflojando. Yo le dije que se tome del sillón, digamos, de los apoyabrazos. Sí. También pueden poner los brazos atrás si les cuesta, ¿qué? Si les cuesta mantener la espalda derecha. Porque cuando nos falta fuerza, ¿qué hacemos? Compensamos con la espalda. Y ahí te mandas una macana. nos vamos para atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, quienes más les cuesta, quienes pueden llegar a estar en silla de ruedas, quienes no caminan bien, quienes tienen problemas para hacer ejercicios parados, esta es una muy buena opción. Este es el mejor ejercicio. Bien, sentadito, derechito, levantás una y bajás. Mantengo y suelto. Si no puedo mantener, subo y bajo. Bien. Próximo ejercicio. Próximo ejercicio. A ver si lo podemos ir viendo. Ahí está. Ahí está. Le va a firme, sigue ahí. Ven, ahí ella se está tomando de atrás para poder mantenerse, se está apoyando las manos detrás, está elevando rodillas, ¿sí? Llevando, ¿qué? Llevando las rodillas al pecho y no el pecho hacia las rodillas. Gran diferencia, gran diferencia. Rodillas al pecho, esa es la forma correcta. Eso es muy importante también para lo que es zona de abdominales bajos y muy importante también para las mujeres que tienen problemas de incontinencia porque trabaja, trabaja mucho los músculos del suelo pélvico. Ya vamos a trabajar el suelo pélvico. A veces parece no televisivo, pero es un tema muy de consulta constante que casi todas las mujeres que tuvieron hijos y partos sabemos que hay que laburar el suelo pélvico. Acá hablamos de todo. Siguiente ejercicio, Vicky. Bien, acá hablamos de piernas y muy importante para la cadera es trabajar glúteos, ¿sí? Entonces, ahí está tomada del sillón que le da seguridad para hacer este ejercicio. Quienes estar más cancheros pueden hacerlo sin tomarse y ¿qué hace? Separa un pie del otro. ¿Dónde? Poniendo todo el peso en la pierna que está cerquita del punto de apoyo. Bien. ¿Sí? Que no la dobla para estar rectas las piernas. Puede tener una leve flexión, eso de acuerdo también a la anatomía de cada uno, pero está para la derecha tratando de qué? De no irse de lado. De no tener esa compensación para atrás que decíamos antes en este ejercicio sería irse de costado para levantar la pierna si no tenemos fuerza en los glúteos. Bárbaro. A ver, el próximo ejercicio. Todos parecen accesibles, hay que hacerlo, hay que ahora ponerse a hacerlo. Este es un ejercicio muy, muy bueno para lo que es la locomoción, esto de que empezamos cuando con los años hay que arrastrar los pies. Sí. Entonces, es un ejercicio muy... Conozco una persona que arrastra los pies y siempre le digo ¿por qué arrastra los pies? Porque es mi mamá. Lo digo porque siempre le digo y ella se nota. Bien, entonces ella ¿qué está haciendo? Está apoyando todo el peso del cuerpo en las puntas, elevando los talones dos veces con cada pie y después sostiene con los dos. Bien. Una forma de agregar... Uno, uno, dos. Uno, 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 dos. Bien. ¿Y qué hace? Si tengo, si esto me es muy liviano puedo agregarme un peso. Ah, perfecto. ¿Puedo agregarme un peso? Un bolso, una bolsa con... La cartera de la dama. La cartera de la dama que pesa bastante, le agrego en las rodillas y elevo talones. Bien, fantástico. Vicky arroba Victoria Pardo AF la pueden seguir y también en Comunidad PAMI por supuesto también. Arroba Victoria Pardo AF y todos los ejercicios que están acá los vas a encontrar ahí. Gracias Vicky. Gracias a vos, Nani. Hacemos una pausa. Consultorio abierto de viernes ya está en el piso Hernán Maroni con una gran sorpresa de Pascua. Segundo bloque Viernes Santo pre-fin de semana de Pascua y acá está con nosotros Hernán Maroni. ¿Cómo te va? Nati, un placer estar acá. Bueno, hoy tenemos un arranque impresionante. Una rosca de Pascua muy particular. Exacto, 100% con productos de origen animal, vegetal. Ah, animal no, vegetal. Perfecto. Bueno, ¿cómo la hacemos? Porque uno la ve, ahí la vamos a ver ahora en pantalla, es riquísima parece ser, después la vamos a probar, pero contanos cómo hago esta receta. Bueno, la verdad que es bastante simple y tiene pocos ingredientes. No es muy cara porque viste que las rocas de Pascua son carísimas. Sumamente económica esta receta. De hecho, solamente necesitamos un poco de harina integral, un poco de harina común y también vamos a usar levadura, la misma que usamos por ejemplo para hacer la pizza y un poquito de azúcar que es lo que le va a dar el sabor dulce a esa preparación. La receta ya la vemos, ahí, vamos. Vos andá contándonos, Hernán. Bien, acá tenemos la harina integral, la harina común, tres ceros, un poco de azúcar y la levadura. Y vamos a formar la masa exactamente igual que una pizza. Bien. Con un poquito de agua la vamos a ir amasando y después de esto la vamos a dejar descansar unos minutos, más o menos 15 minutos. Y para la pastelera, ahí lo que vamos a hacer es alguna bebida vegetal y fécula de maíz con un poquito de azúcar. Le podemos poner también ralladura de limón y la cúrcuma va a ser lo que le dé el color amarillo. Amo la cúrcuma. Característico. Y después la ollita. Exacto, lo cocinamos un poco y lo vamos a dejar enfriar. Después de esto vamos a hacer el agujero en la masa y lo vamos a poner sobre una placa. Bien. Y a esto le podemos poner un vaso, una lata o lo que tengamos para dejar que fermente un poco más y ahí directamente le vamos a agregar la pastelera. Que queda divina y después le podés poner de todo. Fruto seco, fruta fresca, lo que tengas ganas se lo podemos agregar a esta preparación que la vamos a llevar al horno unos minutos más. y para pintarla como acá usamos una opción vegetal, usamos la misma pastelera con un poquito de bebida vegetal y la vamos a pintar para que tome un color. Claro, para reemplazar el huevo. Exactamente. Si no sos ultra ultra vegano podés ponerle huevo también, no hay problema. Exacto. Pero en este caso es la opción no huevo que es muy fácil. Con la misma crema pastelera un poquito de leche, de coco, de lo que tengas y la batís y ya, ¿no? Exactamente. Y después si querés le podemos poner un poquito de... Claro, algún chocolate amargo que queda muy bien. Qué rico, al 70, al 80, al que quieras. Nati, hoy vi tu mensaje a la mañana que querías probar la torta. Quiero probar la torta. Ahí vamos, vamos a la pregunta mientras nos preparamos. Ahí está, con la distancia correspondiente. Ahí va, mira, eso, ahora la vamos a probar. Perfecto, ¿qué quieren? Después le vamos a dar a todos, chicos, no se preocupen. Bueno, alcohol, tiki, excelente. Muy bien, vamos a la primera pregunta porque hoy es el día de consultorio, hicimos la chapita esta. ¿Qué alimentos de origen vegetal puedo incorporar que tengan buen aporte de hierro? Dice Paula de Rosario. Como siempre, promovemos el consumo de legumbres, es excelente y esto va a ser una gran fuente de hierro para nuestra alimentación y también lo que son cereales va a estar aportando hierro, entonces ir combinando legumbres con cereales también puede ser una buena opción como para ir incorporando hierro de origen vegetal. Muy bueno, y es barato, te digo, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Segundo, Analia dice de Paraná, ¿cuándo consumimos lentejas es cierto que conviene agregarle jugo de limón para absorber mejor el hierro? Buena pregunta Analia. Está buenísima esta pregunta, me encantó y de hecho sí, cuando agregamos algún tipo de ácido orgánico como por ejemplo el jugo de limón o cuando nos tomamos una limonada, una pomelada, vamos a estar absorbiendo mejor el hierro de esos alimentos. Si me como una ensalada de lentejas con huevo y un juguito de naranja, bomba. Excelente, ahí le podemos poner un poco de jugo de limón también y queda mucho más disponible ese hierro que está presente ahí. Dice Carla, vos que sos nutri, Hernán, ¿es conveniente tomar multivitamínicos? En general, el tema de los multivitamínicos es que combinan muchos nutrientes diferentes y muchas veces terminan compitiendo en la absorción de esos nutrientes. Entonces, es preferible que si realmente necesitamos tomar alguna vitamina en particular que nos suplementemos con esa vitamina y siempre de acuerdo a lo que indique el médico o el profesional. Eso es muy importante, consultar con el médico, no ir a la farmacia y comprarte la multivitamina, no, consultar con un nutri. ¿Qué cantidad de fruta podemos comer por día? Dice Laura. Esto, en general, el consumo en Argentina es muy bajo de frutas, así que tenemos que promover y va a depender un poco de los requerimientos que cada persona tenga, la cantidad que vaya a necesitar. Pero en general, unas tres o cuatro frutas por día podemos consumir perfectamente. Bien, dice Luis, ¿qué podemos hacer para que las legumbres no nos inflamen tanto? ¿Es un mito o es verdad? No, es cierto que las legumbres se inflaman mucho. Lo que podemos hacer en primer lugar, 24 horas de remojo todos los tipos de legumbres como por ejemplo las lentejas, los porotos, los garbanzos y después de esto cocinarlas sumamente bien de manera de que ese grano... Puede ser dos horas, tres horas, depende el grano, digamos. Exacto. No es una lenteja con poroto, no es lo mismo, ¿no? Totalmente, exacto. De hecho, por ejemplo, lo que son los garbanzos lleva mucho tiempo y si le ponemos un poquito de bicarbonato de sodio eso hace que se cocine mucho más rápido y se ablanda... Anoten, bicarbonato de sodio el otro día nos dijiste laurel y si tenés la alga cómode, ¿no? Exacto. Esas tres son tips geniales para poder hervir. Bueno, dice Raquel, ¿cuáles son los alimentos más económicos y nutritivos? Bien, los alimentos más económicos y nutritivos son las legumbres como estábamos diciendo recién y también los que son los cereales, los cereales integrales como por ejemplo alguna harina integral que puede ser de trigo o de cualquier otro cereal como por ejemplo el centeno en general tienen bajo costo y a su vez tienen buen aporte de fibra, de minerales y de vitaminas. Genial, genial, es una gran solución. Bueno, Cecilia dice, ¿puede ser que las harinas me caigan mal y no soy celíaca? Exacto, es muy frecuente esto y de hecho cada vez vemos más personas que tienen intolerancia al gluten sin ser celíacas. ¿Y por qué? En esos casos posiblemente tenga que ver con las modificaciones que se fueron haciendo con el trigo. De hecho hoy en día tiene mucho más gluten que hace un par de años atrás. Ahí es la gran diferencia porque si mi abuela me hacía un pan riquísimo y no me caía mal. Exactamente y también los conservantes y los químicos que se les ponen a las harinas también pueden estar afectando. Bien, Lucía dice, ¿es saludable consumir jugo de naranja? Esta pregunta también está buenísima. Porque a veces comer la fruta o el jugo, ¿qué es mejor? Claro, no es lo mismo de hecho cuando nosotros tomamos el jugo de naranja exprimido ahí nos está faltando un montón de fibra. Nos estamos tomando solo el azúcar y algo de las vitaminas que tiene ese alimento. Un macanón. Exacto. Y de hecho a nivel intestinal de nuestra microbiota esas bacterias benéficas que tenemos en nuestro intestino nos puede llegar a jugar en contra. O sea, mejor comete la fruta en gajo que el jugo. Exacto, la fruta con toda la pulpa. Bueno, Carmen dice, ¿en casos de constipación cuáles alimentos conviene incluir? Bien, acá es súper importante que empecemos a aumentar el consumo de frutas y de verduras. Verduras todas e incluso hay unas formas de preparación que ayudan un poco más a cuando estamos con constipación. Por ejemplo, hacer una calabaza hervida va a hidratarse mucho más la fibra de ese alimento y a nivel intestinal va a acelerar más el tránsito. En cambio, cuando la hacemos seca al horno, claro, ahí va a actuar diferente. Pero siempre consumir frutas y verduras va a ser lo más importante que podés hacer. Mirá que importante, ¿no? A veces, cómo cocinas la verdura y la fruta modifica el impacto en tu organismo. Otro gran tema que en algún momento charlaremos. Y la hidratación también. Fundamental. Hidratate. Todos los días decimos hidratate, hidratate. Bueno, la última pregunta. ¿Cuánta cantidad de pasta podemos comer? ¿Hay una cantidad sugerida? En general, esto también depende un poco de cada persona. Hay personas que los requerimientos que tienen por hacer mucha actividad física por la edad y demás necesitan más cantidad. Pero lo ideal es que tratemos de hacer siempre la mitad del plato de pasta y la otra mitad del plato de vegetales. Bien, clarísimo. Hernán.nutricion arroba hernan.nutricion a este genio lo pueden seguir en las redes. Miles de recetas y sobre todo consejos sanos confiables. Gracias Hernán. Gracias a vos, Nati. Que tengas una linda Pascua igual que todos ustedes en casa. Pero sobre todo va a ser linda si nos seguimos cuidando. Como siempre lo individual suma pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Chau.